Te encontré en un tren Dejando atrás toda la locura Y nos miramos bien Buscando nuestro punto de fuga Tantas ganas de explorarnos Todo salió como lo planeamos Se soltó el vagón Y volamos al espacio exterior Próxima estación Mucho más allá del sol Convoy espacial Que tan lejos nos llevará Oímos la galaxia explotar Y cabalgamos otros planetas Dormimos en nubes de gas Y en playas de relojes de arena En cada noche una nueva luna Hicimos el amor en algunas Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sur Dentro de un volcán En cada noche un día de hoy Y nos reunimos en nubes de la luz Y nos reunimos en nubes de la luz Y nos reunimos en nubes de la luz Que tan lejos nos llevará Gracias por ver el video